Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Siren's Blood Curse. Como curiosidad, antes de empezar el episodio de hoy, os voy a enseñar esto que os comenté en la entrega anterior, que era, bueno, pues, los tipos de archivos que tenemos que hemos ido recogiendo, las armas también. Como veis, nos faltarían algunas armas por recoger y algunos archivos que, pues me imagino que está el número 4, será algo que nos hemos dejado en algún capítulo anterior. Hay vídeos, hay fotos con información de los objetos que hemos ido recogiendo y vídeos, pero bueno, se pueden ver. Eso sería del principio del juego. Me llaman del 1004. Sí, tranquilo que sí, ahora te lo hago. Bueno, que sepáis que lo tenéis ahí, no vamos a perder tiempo viéndolo. Pues son curiosidades, sin más. Vamos a por el capítulo 8, ya lo he jugado entero. Como podéis ver, así que os voy a poder indicar claramente hacia dónde tenemos que ir, aunque esto cada vez es más extraño, o sea, yo no entiendo nada. La niña mosca se sé. Ahora estás buena. Perdón, se ríe ahí con malicia. Siren, bloqueores. Este ya no es zombi. Bueno. Melissa, Melissa. Bueno, eh... Se trata más que nada Aquí no hay nada de interés Y lo primero que tenemos que hacer es Como viene siendo habitual Hacernos con un arma Yo de la manera que lo he hecho Antes muriendo alguna vez que otra Vemos la escena Y voy a optar por la... Para mí, la mejor manera de hacerlo A ver si viene hacia aquí este mamón No sé Voy a intentarlo Pero no, que va, que va A correr Me ha pillado Fuera Rápidamente, rápidamente Vamos hacia aquí, hacia aquí Y bajamos las escaleras Corre, baja Corre, baja Nos vamos a... Encontrar con otro por aquí Pero... No voy a apagar las luces Pero... Joder, otra que me ha cogido Eso es Eso es Y aquí Las escaleras, eso es Perfecto Cogemos la cámara de vídeo Y a repartir hostias Mierda, a ver si podemos hacerlo desde aquí arriba mejor Ven de aquí Ven, ven Ven, guapo Te hace una foto Joder No No Bueno, exactamente igual Joder Vaya hostia Madón la calva Vamos por aquí Corremos, corremos, corremos Corremos, corremos Corremos Joder Madre que los parió Bueno, la cámara está aquí otra vez O debería Eso es Perfecto Y ahora vamos a bajar No olvidéis que el otro también viene, eh Por detrás Nos está persiguiendo Cogemos el pico A ver, a ver Vale, pues parece que no viene Que le den Y... A esta tía que está aquí Le vamos a meter una buena hostia Vale, para abajo Perfecto ¿Qué ha dejado aquí? Artillo No nos interesa Bueno, como os digo Podéis Soltar Y coger Para que luego En la... En los archivos Esos que hemos visto Que os he enseñado Eh... Podáis ver Los objetos Aunque este juego No tiene trofeos O sea que... Simplemente por rellenar El inventario ese No tiene más historia A ver A ver dónde teníamos que ir Un segundo Que me sitúe Vale Creo que... Ya sé Aquí está el ascensor Que por el momento No funciona Como veis Y aquí dentro Si queréis meterle una hostia A este Que está aquí Os le dais Vale Eh... Otra Una botella de saque Bueno, pues que También nos valdría para Eh... El inventario A ver, vamos a ver Subimos otra vez Aunque esta es otra escalera Como estáis viendo O no, es la misma La misma Y por aquí debería andar El lameluzo de antes Se ha ido Se ha evaporado Mejor No, está aquí Joder Joder, macho De verdad De verdad Yo... Oh... En todas las costillas Cabrón Cerrado Y... No se puede abrir Va con llave Así que... Nada Muy bien Seguimos hacia adelante Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí me imagino Que habrá otro Si, aquí hay otro Hemos pillado espaldas Perfecto Y... Tiene rifle Así que Lo cogemos No os fiéis De los rifles Porque... Yo realmente No sé la munición Que tiene Ni más de una vez Me ha pasado Que igual has pegado Dos tiros Y te quedas sin munición Aunque bueno Luego el mismo rifle Si te sirve Para... Para... Para atacar, ¿no? Pero bueno Aquí nada Este vagón Lo podemos empujar Pero... Tampoco... Que yo haya visto Cumple ninguna función Si queréis Nos subimos Para verlo Sin más Yo creo que era Para atropellar Al tío este O algo así Y nos vamos Por estas Escaleras Vale Aquí no hay nada Aquí tampoco Loco Bueno, como veis Nos indica que tenemos Lo primero y más importante Es siempre encontrar el arma Salimos de la... Es una secundaria Sin que nos vea Simplemente para que no nos vea No hace falta ni apagar la linterna Este tío es medio tonto Y no se entera de la misa a la media Así que podemos salir así Subimos por aquí Y ahora sí que es importante Correr como cabrones A ver En cuanto salgamos Va a haber un civito con escopeta Ahí le vais a ver Ahí está Corremos, corremos, corremos Y ya nos ha dado una hostia Bueno, no pasa nada No pasa nada Aquí no nos puede dar Y aquí es el único arma Que hay en todo En todo el... En todo el mapa En la anterior partida Que he jugado en privado He buscado la casa He muerto mogollón de veces He salido por detrás De la casa de la izquierda O sea Y no he encontrado absolutamente nada Ahora como nos indica Ya hemos hecho Todas las secundarias Excepto matar al que estaba Bueno, matar Tumbar al que estaba Corremos Tumbar al que estaba aquí enfrente Que esto es muy sencillo Vamos a ir a la por detrás Donde le ha tontado este Y le vamos a meter una buena hostia En la cabeza Tal que así Y... Toma Perfecto Bueno, él tiene una tubería No nos interesa Mejor con el pico Y activamos los ascensores Para que nuestro compañero Se le abra el culo De manera estrepitosa Dida, dida, dida Estás contento, eh Otra de las cosas Que no hemos comentado ¿Qué coño? Ah, vale Nada, sin problema Este era un zombiante Si el de gafa Yo también creo que le he visto De esos que se convierte En boca arriba Zombi boca arriba O sea que es bastante extraño Bueno, una vez que estamos aquí Todas estas puertas Están cerradas No podemos hacer nada Y vamos a hacer lo siguiente Nuestro amigo El de gafa Sabéis que está No puede salir hacia afuera Porque le estaban apuntando Con un arma El cabrón ese Está aquí Aquí está Le metemos un tiro En la chaveta Listo Cogemos su arma Y nos reencontramos Misión cumplida Perfecto Ahora la niña No es la mosca Es una niña normal Yo no entiendo nada No sé Melissa Gale Escapa A Karubari Con la niña Bella Monroe Muy bien Bueno Vamos a ver Esto os puedo decir Que me ha costado Este nivel Una hora Así, eh De verdad Pero más que nada Por andar buscando Una mierda Que luego veréis Lo más sensato Aquí recordáis que en el balcón No bajéis por aquí Porque hay una Una cabrona Lo que no he hecho Es subir arriba A ver si hay Alguna arma A ver niña A ver si habría Alguna arma Por aquí Y yo Haciendo el bobo Antes Nada No, no hay arma Nada Sin más Olvidad este trozo ¡Eh! Esa niña se ha subido Ahí ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto ya no lo he visto La traída de las aguas Hemos hecho Muy bien No sé para qué servirá Bueno Gracias a la niña Hemos encontrado algo Bueno Como os comentaba Eh No bajéis por las escaleras Nada más bajar Hay un chivito Que nos va A dar pal pelo Así que Lo mejor Es venir Y si recordáis Aquí había Un agujerito Que Por el cual Podemos bajar No sin antes Darnos la hostia Previa En la bajada Vale Y tenemos esta botella Que en sí No es un arma Es una mierda Porque Eh Con un golpe Se rompe Y ya no No tiene utilidad No tiene Reutilidad La niña ¿Por qué no ha bajado? A ver Chicuela ¿Qué? Vale Aquí hay Dos chivitos Vamos a poner La vista Extraña Esta Aquí hay una Y como veis Está mirando Hacia Ahora mismo Está mirando Hacia abajo Está mirando Vale Ahora está mirando Las escaleras Arriba Voy a intentar Pasar con sigilo Pero bueno Tampoco me va A importunar A importunar Mucho Porque Hacia donde vamos A ir ahora mismo La niña No sé por qué Cojones no baja Debería haber bajado Pero bueno Si se queda ahí Que se quede Vale Y ahora es cuando decimos A correr Rápidamente Tenemos que ir No sé si recordáis No Bajamos otro piso más Aquí 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 Vale Ya no hay peligro Ya puede venir Quien quiera Perfectamente Vale Echamos un vistazo Por aquí Temo porque Encuentren a la niña Porque como sabéis La niña No tiene defensa Y Pues nos jodería La partida A ver Vale Ven 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 Guapa Ven Una cuña La cojo Simplemente Por El tema De 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 seguir Aumentando Objetos Pero nada más Vale Seguimos con el atizador Voy a buscar a la niña Porque esta niña Es una membrilla Y no sé dónde Coño está A ver Te levantas El escarpelo También es un buen arma Que lo voy a cambiar Hombre Mete buenos tajos Ah Aquí Otra Bien 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 Vale Voy a subir otra vez Hasta arriba Como digo A por la niña La niña De mis ojos ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está la niña? A ver Está arriba del todo Pero qué coño Bueno En tal caso Ni tan mal Porque Baja ¿Quién está ahí? Seguí a mí Que yo recuerdo Y yo no le he ordenado Que se quedara ahí Pero bueno Vale ¿Cuál era nuestro siguiente destino? Lleva Vale Perfecto Tenemos que bajar Hasta aquí No vamos a tener ningún problema Ya que como digo Vamos con el arma Y recordad Que es lo más importante En el nivel Porque No tardarán en torcerse las cosas Bien Vamos aquí Alguien viene Me viene al pelo este escarpelo Muy bien Muy bien A ver A ver Vale La secundaria está abajo del todo Debemos ir a la sala de generadores Para dar La corriente No sé si aquí hay una Vale Pasar hasta aquí Utilizamos la llave Entramos Sin más Y donde estaba El El Aquí Esto es lo que más Me ha tenido más de Yo creo que más de 40 minutos Dando vueltas Pero no os preocupéis Que ahora lo haremos A la primera si puede ser Otro giro argumental Que no entiendo Coño A ver A ver que pasa ahora Mirad Otra vez el negro está Está jodido Pero es que no entiendo nada Igual estamos metidos En la mente de cada personaje Y lo ven de una manera No sé No entiendo No Espero que al final Nos expliquen un poco De que ha ido todo esto Estaban rodeados En el anterior Capítulo De 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 civitos Y ahora están separados Uno en el suelo Bueno En fin Bueno como veis ahora Se nos han cerrado Muchas Puertas Y tenemos que ir Bastante rápido Porque como El moreno Encuentra a la niña Nos ha jodido La La partida Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Bien A ver A ver donde era Yo no estoy seguro Si El ascensor Ya lo podríamos Lo podríamos coger Pero Aquí está Nosotros le podemos matar ¿Eh? Bueno Matar Tumbar Vale Perfecto Vamos a buscar A la niña Rápidamente Que estaba aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Niña del mal? Cago en la madre Que la parió No me jodas Eso que estáis viendo Aquí Es Esto Es lo que me ha tenido Un buen rato Entretenido En el juego Antes de hacer El gameplay A ver No sé dónde está La niña Vamos a buscarla Con nuestros Sentidos Arácnidos No Sivácnicos A ver No 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 Está abajo ¿Quién viene? Alguien venía por aquí No No me puedes coger Vale Oh ¿Dónde está La niña Coño Está aquí Vale Ven 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 Con mami Bueno Habéis visto De esta puerta Tenemos que quitar Lo que os he comentado Hace un momento El cacharro este Si recordáis De otras entregas Entramos La otra vez Por una ventana Que está Hostia Vamos a meterle a este Porque como vea La niña Nos dan por Finalizada la partida Eso es importante Esta ventana Ahora en cuanto veáis El sitio Seguro que lo vais a recordar Que subimos Por aquí Por este Cacharro Bueno pues me ha costado Encontrar la puta Ventana La de Dios Ahora simplemente Quitamos Lo que entorpecía La salida Y Vamos a buscar A la niña De los huevos ¿Dónde estás? ¿Otra vez? ¿Dónde estás? Que está este por aquí No me mola nada A ver Aquí, aquí Vale Perfecto Bueno Aquí habría También espacio Pero bueno Aquí yo por el momento Me imagino Uy ¿Qué coño? Eso tampoco lo he visto Yo antes Hay la virgen Esto tampoco lo he visto Yo antes A ver La niña ha encontrado La llave Os iba a decir Que aquí por el momento No se podría entrar Pero ahora sí podemos ¿O no? ¿Para qué era esa llave? Bueno No lo sé Para algo servirá Ha saltado algo Luego lo miraré Cuando edite el vídeo No sé para qué era ¿Para aquí quizás? Tampoco Bueno Pues lo que os quería decir En esa puerta Tampoco se puede hacer Absolutamente nada Y Salimos por aquí En cuanto venga Llega la niña Y acabaríamos Este nuevo nivel Vamos a ver Vamos a ver La siguiente escena Estamos ya muy cerca Muy cerca del final ¿Dónde vas? 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 Hazme antes ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Bella, rápido! ¡Vamos! ¡Llegan los zombis! ¡Llegan las manos a mi pequeña chica, hijo de mierda! ¡Llegan las manos a mi pequeña chica, hijo de mierda, vamos! ¡Carja! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¿Qué está malo con esta ciudad? Todo está tan engañado. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Me siento que voy a loco. Esa chica... ¡Tengo que esperar! Ahí está mi insurgencia, Premium. ¡Oh, mami! ¡No puedo sacar mi flam! ¿Qué es eso? No puedo hacer nada. ¡No puedo hacer nada! Todo indica que volvemos a la casa extraña esa de los huevos otra vez en el próximo capítulo, que ese sí que no lo he tocado aún. Sería este. Perdón, el 9. Y nada más. Vamos a dejar hasta aquí esta nueva entrega apasionante. Lo único que yo la tenía ya rejugada de antes y bueno... No es lo mismo realmente, pero es que si no... Yo cuando veo que igual el capítulo se alarga mucho, en este caso, lo he jugado y luego lo he rejugado grabándolo para no alargar tanto. Imaginaros que os tengo 40 minutos dando vueltas por los sitios para encontrar la puta ventana en este caso. No mola, ¿no? Eh... Lo dicho. Eh... Como siempre os recuerdo que podéis visitar mi canal de YouTube. Suscribiros en él para ver este y muchísimos vídeos más. Si os ha gustado el vídeo me deis un like y lo agreguéis a favoritos. Nos vemos en la próxima entrega de Siren's Blood Curse. Estamos muy cerquita. Nos quedan... Dos... Uno, dos, tres, cuatro. Con los unos me liaba. Cuatro capítulos... Para ver el desenlace de este juego que realmente me está apasionando. Que lo paséis muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!